La Organización Mundial de la Salud propone una reclasificación del dengue para detectar de forma oportuna pacientes enfermos y evitar complicaciones. La Secretaría de Salud Jalisco avala la propuesta. Esta es la información. El coordinador del Observatorio para la Salud de la UDG, Marco Antonio Castillo Morán, señaló. El dengue es una patología que tiene dos formas. Una, la de con y sin signos de alarma, sería el dengue, o sea, dengue con y sin signos de alarma, y el dengue grave. Entendiendo que si hay un daño, para contestar la pregunta al hígado, al páncreas, vuelvo a repetir, al corazón, al cerebro, a los pulmones, esta es una parte de la manifestación de la patología dengue. Por su parte, el Secretario de Salud Alfonso Petersenfar indicó que esta nueva clasificación entraría en vigor una vez que lo oficialice la Federación en un término no mayor a un año. Por cierto, este martes el titular de la dependencia dio el banderazo oficial de salida a la campaña nacional de intensificación contra el dengue en la colonia Jalisco de Tonalá. Mabel Anaya Ortega. Enfoques.